Voy a apagar la luz Allí donde todo lo puedo, donde no hay imposibles ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? Pero como te abrazaré, cuánto te besaré Mis más ardientes anhelos en ti realizaré Te morderé los labios, me llenaré de ti Y por eso voy a apagar la luz para pensar en ti Gracias por ver el video